No hace nada que van a llegar adelante en este caso estamos con Martín Juan viene en estos tres días a trabajar el tema de titulado de la literatura es una invitación a que ensayes porque él ya venía procesando hace tiempo así que vamos a estar en la presentación de lo que puede ser en el titulo griego con la introducción de cosas que ya ha publicado claramente, entonces para nosotros es muy festejable contar con la filosofía de él y otras cosas, aparte del profesor, ensayista y del escritor, fue a ver que ha sido previsto con el trámite de Modela con las novelas y las ciencias morales así que tenemos acá tres días es un esfuerzo para él muy grande con la agenda y haber hecho coincididos con el maestro que también tuvo su ingeniería así que animadlos a empezar el último día con algunos hijos de la misión y con la dependencia del diario y agradecerle a Martín que esté acá buenas noches a todos no, yo soy el que agradece no me presentó nada yo solo estuve a punto de quedarme sin ropa para ir por ser referente a seis paredes medias me llevó a otro viaje y me quedó un solo día de la madera pero un amigo hablado de la bomba de la madera no hay quien me puede contar para mí un placer muy grande podría estar en Rosario y en este espacio además y quería comentarles es efectivamente una cuestión yo vengo trabajando y vengo pensando y lo que quería era plantear en estos tres días tres acercamientos a esta cuestión los tres grados del acercamiento a la cuestión que vengo trabajando que es la relación entre la literatura entre el caso argentino por lo tanto es literatura como estábamos recién eso no piensa en el siglo XIX que es también esa clase de textos que son literatura que no para el caso Facundo de Sarmiento o la memoria de la paz le digo en un principio lo que a mí me pasó fue que al tratar de seguirla de trazar la secuencia de la guerra en la historia en la literatura argentina primero le dije bueno a ver cuáles serían las líneas a seguir para poder hacerse armado y después me encontré con más bien con el problema contrario que es que que le había afuera porque apenas uno lo formula en estos términos entonces me viene a decir que todo es verdad que en la literatura argentina en la historia argentina diríamos en el trazado de esa identidad colectiva que nos interpelan como argentinos primero pensé eso que es plastrear las líneas de un relato de guerra y después advertí también que todo el relato es de guerra por lo pronto lo que llamamos clásicos que es que Facundo Facundo obviamente pero no solo porque es sobre la guerra que es sobre la guerra sino porque hace la guerra porque es un texto de guerra pero también Martín Fierro creído en esta clave ni más ni menos que la historia de cómo hacer un soldado cómo preparar un soldado cómo hacer de laucho un soldado que es en gran medida un dilema de la sociedad de la literatura argentina del siglo XIX entonces el recorrido mío viene en esos términos y lo que les quiero proponer es lo siguiente trazar hoy un poco el marco las líneas teóricas que permiten enfocar esta región a partir de ahí considerar lo que llamaríamos la fábula de identidad nacional en este punto la fábula de identidad nacional argentina el lugar que la guerra tiene ahí que es absolutamente central por lo pronto y adelantándome quiero que veamos después o podamos comentar después la idea de que un padre de la patria o la idea de tener un padre de la patria que es algo son esas cosas que uno naturaliza mucho porque primero porque toda operación cultural exitosa logra naturalizarse como sabemos todo gratis cuando funciona bien justamente funciona bien porque la hemos naturalizado y además se lo pide a naturalizar lo que viene de su infancia y a nosotros los ricos patrios en un periodo general nos han inoculado en la escuela entonces todo eso lo incorporamos como miramos parte de nuestro propio paisaje imaginario como argentinos pero la idea de la patria es una idea de la procurada o sea hay una decisión hay una decisión de constituir un tipo de trama histórica y un tipo de configuración de una identidad nacional colectiva desde o bajo la figura de un padre de la patria no siempre no todas las naciones todas las naciones constituyen algún tipo de formulación de identidad colectiva con distintas características mayor o menor problematicidad pero no necesariamente se pone bajo el amparo de una utilidad colectiva un padre fundador y en la cultura argentina llamativamente se ha ido afianzando la figura de San Martín como padre de la patria al principio todavía con un cierto juego respecto a la figura de Belgrano cuando yo era chico hace muchísimos muchísimos años todavía los billetes tenían la exclusividad que ahí aparecían Belgrano o San Martín solamente solamente San Martín a veces joven a veces viejo Belgrano murió joven solamente pero digamos son las dos figuras para que el caso para nuestra identidad que se designe a San Martín como padre de la patria y a Belgrano en todo caso también con un selgo que tiene que ver con su disposición a correrse al ámbito militar y a la función militar a mí me parece un dato significativo si uno quiere pensar en la constitución de nuestra identidad nacional de argentinos y el golpe de la guerra puede comparar porque San Martín no era tan solo un militar él es único militar en el sentido cabal en el sentido de un hombre formado estrictamente como soldado formado como cubista y él es lo único no hay que dar a una galería de militares posibles elige a uno y dice bueno fundador padre de la patria él es único e incluso Belgrano entra fuertemente en su disposición no a ser militar sino militar no por ser militar sino por su disposición a militarizarse la idea de que el sacrificio patriótico es hacerse militar hacer las veces militar lo que la patria pide es esa militarización y de hecho tengo la fuerte impresión cuando uno ve la circulación actual de los relatos sobre la historia y sobre el pasado y la memoria que la condición de Belgrano por ejemplo de integrante de la primera junta de gobierno está muy diluida creo yo está muy diluida esa idea de su formación y su diríamos labor cívica o no por lo que podría ser una gesta cívica a mí me llamó mucho la atención todo lo que pasó bueno a todos que hubieran llamado la atención todo lo que pasó en el bicentenario y la cantidad de actos fallidos que se produjeron en los más diversos discursos periodísticos políticos en cuanto al bicentenario de quien era el bicentenario y es interesante porque efectivamente la identidad argentina tiene desacomodado su mito ¿cuál desacomodado? tiene su mito de origen como son tienden a ser los mitos de origen que es que necesitan desacomodar su nombre la insistencia en el fallido de decir que era el bicentenario de la independencia que es justamente un punto ciego para la identidad argentina que es que primero nace después independiza eso está en realidad hay como tres momentos fundacionales las invasiones iglesias la revolución de mayo la independencia cada uno como año cero o por si no hay que pensar año menos seis año menos nueve la prehistoria de la historia pero así no no hay manera de incorporarlo y efectivamente la sanción la validación de San Martín como padre de la patria termina de consagrar la idea de que la patria se funda la guerra por eso también el desacomodamiento del bicentenario con respecto a la revolución de mayo que no es la independencia pero tampoco la independencia se va a dar por consolidada hasta que no se gana la guerra si nuestro país este país hubiese optado supongamos si el padre de la patria fuese María Romero la identidad nacional sería otra la configuración de la identidad nacional el imaginario de ese sujeto colectivo de pertenencia en el que todos nos hemos interpelado de alguna manera sería otro sería otro porque tendríamos la idea de una nación fundada en una gesta cívica si se hace en cambio en el 25 de mayo y en los ideólogos Moreno Castelli tendríamos la idea de una nación fundada en una gesta cívica todos los equívocos con el 25 de mayo si era la independencia la patria esto aquello es porque en realidad hay de movida un corrimiento ahí que si por un lado la patria nace ahí pero por otro lado el padre miren como pasa con ese pro padre es que el padre se entera después en realidad funciona como una especie ay permítame un comentario desubicado pero como es también un mito patriótico como si fuera de Maradona vieron que llega después se entera más tarde ese padre pero no sabía lo conoce a los seis meses es delicado poner la gesta de fundación de la patria cuando el padre de la patria ni siquiera estaba acá no solo no estaba acá estaba combatiendo con el rey como acomodas eso en un relato para un imaginario colectivo bueno se termina de acomodar porque funciona porque funciona pero tiene estos chirridos en mis seminarios se veía mucho esos chirridos primero nació después vieron padres después hizo cargo después porque la decisión fuerte insisto es darle una impronta de guerra la idea de una patria fundada en la guerra por sobre lo que pudo ser aún en verdad una épica de la que está sin porque San Martín tiene otra característica yo he escrito sobre San Martín que me interesa muchísimo no solo es el héroe militar sino que tiene como porque en general las naciones que se constituyeron como naciones en gestas de independencia libraron guerras Venezuela y Corea Estados Unidos quebró una guerra siempre se libró una guerra en las naciones constituidas en gestas anticoloniales libraron una guerra pero si uno toma figuras como incluso Bolívar en el caso venezolano o los que son considerados padres fundadores la mitología de los founding fathers en Estados Unidos está el componente de guerra pero está primordialmente el componente de digamos los próceres de la organización política de la nación Washington efectivamente conduce militarmente la guerra contra Gran Bretaña pero es también un protagonista de la gesta política de la organización política del Estado y además bueno Franklin Lincoln y todos esos que aparece en Jefferson si alguien alguna vez dio un dólar los hablará a un Bolívar a un Bolívar con conflictos y con disputas pero es quien constituye una especie de complementariedad entre acción de guerra y participación política en la fundación del Estado la idea de una fundación política del Estado el caso argentino con la figura de San Martín es bastante particular porque San Martín no solo es el héroe de la guerra no solo es el único militar que había el único militar sino que prescinde de la participación de la participación es un caso bastante excepcionante que es que se desentiende de la organización política del Estado por supuesto que el relato de consagración heroica va a convertir todo eso en una virtud y va a salvar lo que podría ser percibido o objetado como una deficiencia pero a la hora de pensar una configuración histórica de una identidad con un lugar nacional es un dato llamativo que vuelve a poner a la guerra en un lugar central no solo fue un hombre de guerra un hombre que prescindió de participar en la revolución política del Estado fue solo su acción fue solo de guerra de manera además bastante peculiar y uno ahí verifica la tremenda eficacia en cuanto a la potencia de las narraciones históricas y literarias porque es un héroe poderosísimo como figura heroica quiero decir ¿no? poderosísimo avalado de manera unánime unánime las tradiciones militaristas más de un nacionalismo más de lo que para presumir llamaríamos de derecha son sanmartinianas pero el liberalismo también es sanmartin y el religiosismo también es sanmartin y la izquierda también es sanmartin de modo muy distinto la izquierda recupera el anticolonialismo digamos cada uno tiene su inflexión pero sanmartin es sagrado para todas las perspectivas cuando la generación de 37 en el siglo XIX batalla desde el antihispanismo Sanmiento Echeverría sanmartin es la figura es una figura en la que ellos pueden sostener ese antihispanismo pero cuando ya en el siglo XX se produce una recuperación de lo hispánico Manuel Gales y Ricardo Rojas también se pueden remitir a sanmartin es extraordinario como figura heroica porque permite sostener todas las versiones y todas las variantes de lo que llamamos argentinidad todas las inflexiones ideológicas historiográficas políticas que se reivindican desde la argentinidad se remiten a sanmartin y lo reconocen como un tocado e insisto por eso crecé con sanmartin porque el fundamento de esa épica heroica no es otra que la guerra de alguien que encontró en territorio argentino una sola batalla que fue San Román y que no es para desmerecer porque estamos aquí en Santa Fe pero fue un combate si está en el borde de la escaramuza no fue Guatatú tampoco la verdad que fue si 15-20 minutos bueno la bomba de Hiroshima llevó menos tiempo y llegó una guerra pero quiero decir pero también si porque fue un desembarco los grupos les salieron a cruz se los corrieron un poco justamente eso da la medida de la eficacia de una narración que es constituir no es tan fácil en un borde primero insisto de primera decisión ideológica historiográfico ideológica política el héroe nacional es un héroe de guerra luego es un héroe de guerra con una sola batalla en la que además se cayó se cayó del caballo era diríamos así la función del treno de los granaderos acabaron y se cayó del caballo yo tengo un paréntesis tengo un amigo motoqueiro y bueno motoqueiro anda en moto eso como lo quiero también lo que lo infico anda en moto cuando muere Paco estábamos tan tristes y los medios insistían en la frase murió en su ley el amigo decía no como en su ley el motoqueiro no se cae de la moto no murió en su ley murió tropezando con su ley porque es como un moto el motoqueiro no se cae por eso motoqueiro es muy interesante el trabajo que estoy haciendo tomo entre otras cosas la marcha de San Lorenzo que está linda porque la cuenta absolutamente de todo la caída la necesidad de designar a otro héroe para elegir al héroe o sea cabral como una especie de pedestal que va a levantar al héroe que se cayó un juego decisivo para la narración histórica que es la progresis que efectivamente fue una batalla menor pero fue para el futuro fue un poco o sea y es lo que podría ser un déficit siempre es muy interesante ver como todo es lo que podría ser un déficit al revés la historia lo hace jugar a favor cuando digo la historia digo fundamentalmente Bartonomi destacamos méritos narrativos en el libro que es un gran narrador no por nada las dos figuras que estamos mencionando que son San Martín y el Orecano son las dos figuras que él elige para dedicarse a una historia o sea su intervención es decisiva su intervención de historiador es decisiva para que tengamos a San Martín y el Orecano como referentes eróticos haciendo la guerra no era muy bueno pero narrando la guerra era buenísimo y es interesante ver cómo se compró todos estos aspectos que podrían ser necesitarios o podrían ser motivos de objeción y en muchos casos fueron motivos de objeción en la contemporaneidad se recupera como virtud que San Martín la de todo y se vaya para siempre es una virtud de renunciar bien de no mezclarse en guerras estaticidas y del mismo modo el único combate que libra el territorio argentino es recuperado justamente para ensalzar la generosidad de una gesta libertadora que va más allá de las fronteras y no como lo que en algún punto podría haber sido que se va San Martín cuando se produce ese momento de la tierra en el 820 que realmente era un desquicio si bien los argentinos que hemos acostumbrado al desquicio eso había alcanzado niveles preocupantes realmente no había posibilidad de control de la violencia en lo que intentaba ser un territorio todavía esto no es una nación pero estaba intentando serlo había una única fuerza de combate organizada que era la que tenía San Martín más sumando por lo tanto lo llaman y se va a Perú todos nosotros en la escuela ya hemos cantado eso como la generosidad latinoamericana pero es cuando uno lee los documentos de los contemporáneos fue un acto primero un acto de insubordinación militar al poder político insubordinación del ejército militar al poder político y segundo sentido e impugnado como negligencia por eso no va por la bandida argentina ustedes saben no va por la bandida argentina la guerra como fundamento de un imaginario argentino entonces yo propondría los siguientes ver ahora unas consideraciones generales sobre la guerra volver sobre la cuestión de la argentinidad de la guerra que hemos adelantado bastante y cerrar con una consideración de un caso específico que es Malvinas la única guerra bueno la única no hay dos guerras en la argentina en el siglo XX Malvinas es una y mi respuesta entonces sería ver consideraciones teóricas generales retomar el caso argentino y la guerra poco ampliar y discutir lo que acabo de plantear y por fin dedicar un rato a la literatura que se escribió sobre la guerra de Malvinas o sea lo que la función literaria hizo a propósito de esa guerra fundamentalmente con novelas como Los pechis ciegos de Fome o Las islas de Cabo Camargo en eso estaríamos si les parece el día jueves ¿estamos? ¿estamos bien? la idea de que el lado de guerra yo la rastrearía en principio por dos andariveles principales me abren me interrompan cuando quieran y ¿eh? pero nunca me interrompen nunca me interrompen pero no he enojado ya que no soy una persona a respetar no lo habéis recibido ya no son muy de hecho verdadero respetuoso respetar el esboja de la pero para mí sería óptimo ¿eh? quiero decir si quieren decir algo lo plantean lo que hablamos hoy de lo que plantean decían otra eso fue por el mañana y ampliarlo pero como todos de alguna manera estamos interpelados o constituidos por ese tipo de relato yo los invito dénse por autorizados aquí están porque además las caras son docentes o hay docentes acá uno ve entonces cuando uno ve que alguien está pensando algo yo me piso de preco y digo ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? y como no me lo dice él, claro yo me quedo bueno si quiere si quiere si no pero si quiere para mí decía yo plantearía dos líneas para la cuestión de guerra que sería por un lado la cuestión de la violencia y por otro lado la cuestión del mundo popular y obviamente su función es decir la cuestión de la violencia popular como núcleo de un conflicto a considerar respecto de la guerra y en lo fundamental podríamos definir dos que esté hecho de consideración sobre la violencia el primero matatorio supondría que la violencia es un factor asocial o sea la impugnación de la violencia como un factor de disolución de la organización social y por ahí está la idea de que todo progreso de una organización social supone ir controlando primero y anulando después toda forma de violencia la violencia de por sí disuelve es contraria a la organización social el avance en la organización social exige una neutralización de la violencia es decir una concepción posible presuponiendo necesariamente una sociedad que va a estar basada en el consenso es decir en el acuerdo racional de las normas en la representación o sea el paradigma republicano que permite la representación en el principio de soberanía la idea de ciudadanía en ciudadanos como soberanos el traspaso señalado de la revolución francesa donde la soberanía pasa del rey al pueblo estos principios representación republicana soberanía ciudadana y fundamentalmente el consenso las sociedades constituidas en el consenso en el pacto las sociedades acuerdan racionalmente las normas que la van a regular bajo estas premisas bajo una sociedad concebida con estas premisas la violencia necesariamente va a ser cuestionada impugnada como un elemento de pura disolución de pura desorganización social pensemos por caso en Abraham y en Abraham la teoría de la acción comunicativa de Abraham además si la conocen sería una referencia básica o típica para este tipo de concepciones es decir la premisa de que existe una racionalidad comunicativa universal un tipo de razón compartida por todos los sujetos que sostiene el principio de comunicación y precisamente como detenta un carácter universal todos disponemos de esa racionalidad comunicativa ese modelo de comunicación va a permitir el entendimiento los acuerdos y el concebo alguien había dicho me parece que es pero sí que esta teoría de la comunicación como un principio de racionalidad y de entendimiento solo podría haber sido conocida por un animal por una razón de estructuración lingüística en sentido estricto que es que por el tipo de estructura sintáctica del alemán no sé si alguien habla alemán no sé si alguien no sé si alguien no sé si alguien no sé si alguien pero yo tampoco pero tiene algo que tiene el latín también que es que el verbo va al final y por lo tanto hasta que el otro no termine la oración no sabemos exactamente lo que va a decir tenemos que esperar a que termine porque no sabemos exactamente a donde va hasta que termina entonces eso dispone un modelo de paciencia y de respeto por el interlocutor frente a la estructuración latina donde el verbo aparece bastante pronto entonces uno ya sabe donde el otro va cuando estás entre de acuerdo no podés no querés esperar a que termine ya sabés a dónde va y ya sabés que no es así y por eso nos interrumpimos somos tan italianos nos hablamos encima no lo dejamos terminar le hablamos encima o pisamos no lo dejamos seguir porque este modelo es justamente un modelo donde uno responde el otro espera responde y e insisto la premisa es ese carácter universal de la racionalidad comunicativa que va a permitir de por sí el entendimiento el acuerdo o bien la resolución racional de los desacuerdos porque en última instancia la cuestión es qué se hace con los conflictos qué se hace con los conflictos la racionalidad comunicativa dispone en principio del acuerdo pero también permite una resolución racional del desacuerdo ahí este es un caso de toda una tradición de impugnación de la violencia yo vengo con esto desde hace unos años pero es notable cómo la política argentina de estos años esto ha cobrado una fuerte intensidad en los debates que podemos que se hace con los conflictos ustedes son huevos racián me parece que están esperando que yo termine el jueves y ahí van a contestar todo junto así que ese día yo voy a salir volando hacia atrás y me van a decir todo junto pero no que es precisamente este debate con la expositiva tensión entre el criterio que se trata obviamente entre todos los criterios políticos que es la idea del espacio de lucha y conflicto o la idea del diálogo y el consenso porque la otra referencia o otra de las referencias posibles es Hannah Arendt pero que cambió a fondo y le hizo y le hizo Hannah Arendt aunque ella la menciona sistemáticamente como Hannah Arendt ahí se ve algo para tomar notas en cuanto a su relación pero en la perspectiva de Hannah Arendt aparece también esta idea de la violencia como irracionalidad por lo tanto la premisa de que es un desmenso que las formas más avanzadas de organización social van a superar hasta podríamos decirlo al revés el parámetro del grado de desarrollo de una determinada organización social es hasta qué punto ha ido logrando superar ese rasgo que para Arendt sería propio de las sociedades primitivas que es el predominio de la violencia sobre todo porque él va a conceder a la violencia básicamente con carácter destructivo violencia para Hannah Arendt violencia es destrucción solo mitigando la violencia intrínseca antirracional las sociedades van a poder desarrollarse en términos de organización social he puesto un par he puesto un par de ejemplos de enfoques que apuntan a la idea de la violencia como factor insisto asociado como factor de disolución social pero es posible considerar también una perspectiva exactamente opuesta exactamente opuesta que es la premisa de la violencia como un factor constitutivo de las sociedades es decir no aquello que las amenaza que amenaza con disolverlas no un principio de disolución sino al revés la premisa de que un orden social se funda en la violencia lo que implica reconocer un parácter constructivo y constitutivo esto no es considerado como un déficit o algo o tenemos un problema no somos constitutivo de la violencia no, ese reconocimiento es que la violencia es un instrumento de conformación de un orden social hay varios enfoques que de alguna manera ponen en un primer plano esta dimensión de la violencia por expresarlo de un modo más vehemente pero también podemos hablar de lucha podemos hablar de conflicto el orden social se constituye en los conflictos se explica a partir de los conflictos o por medio de una disolución de conflictos a la medida de la prueba de las negociaciones este es el punto si uno piensa por ejemplo en un enfoque como de George Simpel que es un autor que había quedado un poco perdido durante muchos años y está siendo por suerte objeto de una recuperación en los últimos cinco o seis años una fuerte recuperación de los enfoques de la sociología de Simpel en las primeras del siglo Ben voy a hacer mis paréntesis porque hay una observación de Simpel que me fascina tanto, tanto que a ver lo que hable necesito si no hablo a Simpel Simpel procede a introducir una sociología de lo concreto que quizás hoy estamos más o podemos estar más habituados para esta clase de enfoque cuando se produce fue algo realmente extraordinario una consideración incluso de la filosofía de lo concreto y en un momento una de las observaciones que hace sobre las relaciones entre los sujetos que hasta ahí habían sido tradicionalmente pensadas por la filosofía en términos abstractos en la manera abstractos lógicamente en un punto de la concepción de la razón el lenguaje incluso en Haber más podemos decir la racionalidad comunicativa Simpel toma una cosa muy específica la aparición del tranvía en las ciudades y la disposición de los asientos en el tranvía dice Simpel por primera vez en la historia humana dos personas van a mirarse a la cara y no se van a hablar o sea nace una relación social nueva entre el tranvía que es un caracá incluso de miradas sin diálogo sin intercambio verbal todos hemos visto decenas de películas que trajo en un camarote de tren donde llegan o en carros de caballos donde efectivamente llega un desconocido se sienta enfrente pero todos hemos visto todas las películas con carros de caballo y todas las películas con camarotes de tren que a los dos minutos hablan justamente porque de cara a cara el tranvía que además es episodico son viajes tampoco te lo hacen cuando podés conversar y además tampoco estás tan cerca nace una relación social nueva mirarse sin hablarse y sin terminar de conocerte yo me cuento una provocación de eso en los viajes en micro en la edad cuando uno bueno como decía siempre David Pita cuando digo uno digo yo que cuando no termina la sudoría mi profesor no va a dormir con esta persona vamos a dormir juntos la verdad es eso vamos a dormir juntos porque además es el comienzo del viaje uno tiene todo el recato y estás bien desde el agua y de pronto quedás con un brazo encima y mucha 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 gente necesita un conocimiento previo que sacan tema para conocerse un poco diciendo bueno anonimato que todavía hoy tenemos que tratar de resolver de alguna manera bueno este hombre tan brillante trabaja la cuestión del conflicto en el nivel capilar de las relaciones sociales un poco como el ejemplo que acabo de poner o sea ya no hay el conflicto en la organización del Estado sino a nivel de las relaciones interpersonales y va a subrazar hasta que punto el conflicto es una forma de relación social y no aquello que atenta contra las relaciones sociales no es que construimos un tejido de relaciones sociales resolviendo los conflictos el conflicto es un tejido de relaciones sociales porque solemos relacionarnos con los demás por medio del conflicto que no son un descolino yo casi no quiero otro tipo de relación esposa dice Simil por ejemplo la esfera de la indiferencia es relativamente pequeña la esfera de la indiferencia es relativamente pequeña nosotros nos vemos protegidos contra esos peligros típicos de la gran ciudad por la antipatía nos vemos protegidos de los peligros típicos de la gran ciudad por la antipatía que es el estadio precedente al antagonismo práctico es ella la que encuentra las distancias y los fenómenos de rechazo sin los cuales este género de vida sería absolutamente imposible de sostener necesitamos insisto su rayo es para establecer los vínculos sociales no para disolvernos necesitamos un grado de antipatía rechazo para poder trabar vínculos sociales yo leí este delito me de cuenta que toda mi vida es así y vamos a ver algo que es la articulación dice este ejemplo muestra la coexistencia del principio de combate y el principio de unión no una antinomia sino una articulación del principio de combate y el principio de unión combatir es un modo de relacionarse con el otro dice se unen para batirse para combatirse se combaten sometiéndose a normas y reglas reconocidas por ambos bandos o sea en lugar en lugar de la perspectiva de los ganares o a los carmas que es la contraposición entre acuerdo o conflicto Simen apunta a reconocer que el conflicto requiere acuerdo las dos las dos fuerzas que se combaten las dos fuerzas que chocan comparten un pacto sin el cual no podrían ni siquiera combatir por eso marca la unión está la articulación entre unión y batalla unión y combate y como la premisa de que haya normas compartidas no es una premisa a la cual el conflicto amenaza sino que es una premisa que el conflicto requiere para que dos bandos digamos luchen necesitan acordar normas y parámetros de la propia lucha por lo tanto el conflicto funda una relación social es por lo que ocurre tan a menudo en Sicilia que ciertos grupos pierden su unidad porque no tienen más adversarios también en este sentido no solo que trago conflicto con el otro y me relaciono me relaciono con el otro por medio del conflicto sino que el conflicto con un adversario produce en las identidades nacionales un ejemplo más cabal en mi sentido sobre esa producción de otredad en la tensión de la lucha por la otredad constituyó el principio de identidad lo extraordinario de San Martín de Gisairo moviendo se puede mover de identidades a alteridades para cumplir todas las funciones como el ejemplo que ponía recién contra España con San Martín recuperamos España con San Martín la traducción del exilio europeo con San Martín la muerte afuera la repatriación de restos San Martín la lucha anticolonial San Martín el fascismo militarista San Martín pero muy a menudo en esta tensión con una otredad entonces también en ese sentido el conflicto con un adversario constituye un espacio propio de identidad entonces aquí vamos viendo la forma de la violencia o del conflicto como un elemento de constitución y no de disolución de los órdenes sociales otra perspectiva posible evidentemente es la de Marx también el marxismo coloca al conflicto como un motor explicativo del desarrollo de la historia decir que la historia humana es la historia de la lucha de clases es precisamente uno porque generalmente escucha más la palabra clases pero en realidad escuchamos también la palabra lucha que es que las sociedades se desarrollan por medio de lucha de conflicto y que la verdad última de las relaciones sociales es la de la la dominación lucha de dominación y de liberación de esa dominación o sea conflicto es más desde una perspectiva como la del marxismo no sé si es marxista en esta sala todos probablemente a veces todos un poco y ninguno de todos pero un exceso autoconsciente a ver ¿sabes qué? ¿eh? claro mucho pero yo paré un toque de alineación no tendría la lengua la armamos un poco juntamente digo la la idea de alineación la idea de que en la medida en que el verdadero motor del desarrollo social es la lucha y el conflicto toda teoría que vaya al contramano o que pretenda lo contrario es justamente una herramienta de distorsión o sea la ideología es ideológica en el sentido marxiano de la versión de ideología no falsa conciencia falsificación de la conciencia teoría que apunten al acuerdo de entendimiento al consenso es decir a eliminar la evidencia de que el motor del desarrollo social es el conflicto y la lucha son instrumentos de dominación justamente porque están escamoteando la clave de lo que permitía entender los procesos sociales otra referencia central por otro lado pero que también va a poner la violencia en el centro del planteo es la vertiente cristiana de la historia habiendo pasado con más hablantes no me estoy en el centro de la historia en absoluto sobre esta cuestión excepto agregar el eslabón de lo que es una concepción agonística de la historia la concepción agonística la historia pensada en términos de lucha y que aún los valores ni siquiera lo debería decir aún sobre todos los valores si creemos no son aquellos que están por encima de esas luchas sino que son los resultados de esas luchas los valores no son otra cosa que el predominio de los valores lo que sabemos de la genealogía de la paraza ¿cierto? son resultados son resultantes de las relaciones de poder y que han prevalecido en esas relaciones de poder en este sentido si armamos este otro mapa tenemos un lugar absolutamente diferente para la violencia ya tenemos podemos pasar a pensar y la guerra en este caso desde estas otras perspectivas las que implican reconocer un carácter fundador socialmente fundador capaz de producir tejidos en términos de relaciones ya sea interpersonales de clases en distintas capas en distintos niveles de lo que llamamos la sociedad en enfoques como lo que acabamos de presentar aparece en la otra consideración de la violencia la violencia produce construye constituye funda dos enfoques más en esta dirección ¿estamos hasta ahí? sí dos enfoques más en esta dirección pudiendo la tradición uno es el debate a Benjamin cuando Benjamin considera la cuestión de la violencia y la gestión de las relaciones entre la violencia del derecho precisamente para disolver lo que sería o podría ser una antinómina desde una sociedad o sea regular pero durante el derecho cae en la violencia Benjamin va a refutar ese tipo de enfoques para mostrar hasta qué punto la violencia es fundadora del derecho el derecho se funda en la violencia no son opciones opuestas no podría decirse que la función del derecho pensemos en el paradigma Hanare que la función del derecho sea anular la violencia para garantizar un determinado orden social Benjamin va a plantear la perspectiva exactamente contraria el derecho se funda en la violencia y recurre a la violencia como una herramienta para asegurar ese derecho para sostenerse como derecho el otro enfoque que va en esta misma dirección es el de Michel Foucault esto es de acá ¿no? no, es de la placa pero nadie me dice en la clave ¿qué? genealogía del racismo ¿qué? de Michel Foucault ¿cárdonte? no porque tenía bueno, como una especie de genealogía con los años yo pensaba como otro bueno, primero cosa que fue lo que bueno no lo digo por demagogia vengo de dar un curso muy grande y asistí a un debate sobre si esos mates son legítimos o no porque saltó como un ala sí de de sí perdón por el gestos de silicona saltó un ala fundamentalista de decir que mate el silicona el fin el fin de la genuinidad pero bueno justo lo volví a ver en este texto Foucault va a proponer básicamente una inversión va a dar vuelta la famosa fórmula de Clausewitz vamos a hablar de Clausewitz que sabrán en el partido viendo la diferencia de la teoría de la guerra ahí lo que Clausewitz decía la guerra es la continuación de la política por otros medios Foucault da vuelta la fórmula y dice antes de poder pensar que la guerra es la continuación de la política por otros medios hay que advertir que la política es la continuación de la guerra por otros medios en lugar de pensar insisto la política como un orden de superación de una etapa de violencia vamos a ver guerras civiles anarquía guerras civiles organización política pacificación es la idea de discutir este tipo de concepción de lo que es la violencia y de lo que son las sociedades la política como continuación de la guerra por otros medios la política no viene a pacificar la guerra viene a continuar por otros medios y por ende la guerra como si era primordial y como modelo de la organización política yo mencionaba hace un rato la soberanía y la representación como categorías para pensar un determinado orden político y son las categorías que justamente Foucault va a discutir para recituar el lugar de la violencia y de la guerra que es pensar a la sociedad es en términos de lucha y de poder no de soberanía y de representación ¿quién le recuerda? que llevan unas cosas para que veamos como lo dice él si tiene paciencia dice la inversión de la tesis de Clausewitz quiere decir en primer lugar que las relaciones de poder que funcionan en una sociedad como la nuestra se injertan esencialmente en una relación de fuerzas establecida en un determinado momento históricamente precisable de la guerra primero la sociedad concebida en clave de lucha ¿no? en términos la tradición lichiana una concepción agonística los términos de esa lucha el reparto de las posiciones de poder encuentra su acta de fundación en algún momento determinable de la guerra dice a partir del momento en que se trata de las relaciones de poder no se está en el derecho ni en la soberanía sino en la dominación esto supone evidentemente una ruptura con la tradición contractualista de la concepción de la sociedad que es la tradición que por lo pronto va a atacar un contrato el acuerdo con la sociedad constituye el acuerdo propio con el contractualismo la sociedad se funda en relaciones de poder y por lo tanto en la guerra la inversión de la frase de Clausen quiere decir también que dentro de la paz civil o sea en un sistema político las luchas las luchas los enfrentamientos relativos al poder con el poder para el poder las modificaciones de las relaciones de fuerza con las relativas consolidaciones y fortalecimientos de las partes deberían ser interpretados sólo como la continuación de la guerra o sea lo que llamamos la paz un orden político son continuación de la guerra por eso en un momento Coba indica la necesidad de detectar lo que llama la guerra en las filigrafas de la paz parecido me parece de hecho que en las relaciones bélicas en el modelo de la guerra y en el esquema de las luchas se puede mostrar un principio de inteligibilidad y de análisis del poder político es decir pensar la política es clave de guerra otro paréntesis porque estuve escribiendo sobre esta cosa que es que me parece que una etapa del imaginario argentino que se ajustó a estos términos y se acomodó a estos términos cuando el T han jugado al T reemplaza como juego de moda el estanciero se cierra el ciclo donde un niño aprendía a administrar estancias como un horizonte de argentinidad posible el niño argentino aprende administrar una estancia para ser argentino no había que saber eso a jugar a la guerra pero la guerra suponía además otra escala es muy estúpido estuve diciendo reglamento del T como si fuese como si fuese analizando es muy 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 extraordinario es que vi sobre eso un buen estrecho porque me porque es el imaginario muy raro entre ultramoderno y paleosoico o sea lo tiene en mente el imaginario es el imaginario de guerra mundial se juega como guerra mundial se conquista el mundo o sea es un imaginario netamente moderno donde la escala es la de todos los países aunque no necesariamente vas a tener que conquistar todos los países la mirada es mundial solamente en el siglo XX alguien se para Napoleón todavía desplegaba el mapa de Europa desplegar el mapa del mundo entero es modernidad pura y al mismo tiempo el dibujo del mapa corresponde a la cartografía de los viajeros coloniales de los expedicionarios coloniales un poco más un poco impreciso por un lado apunta a la escala de la lucha internacional tal como ocurre en estos días que los Estados Unidos acaban de decidir que iba a pacificar que muestra esto ¿qué significa pacificar? la es desatar una guerra en ese sentido tuvo bien que le dieran el premio Nobel de la paz es totalmente eso ¿a qué le llamamos paz? en cierto tipo de continuidad de la guerra se tomó a hacer la guerra y prolongar relaciones de guerra por un lado el TEC plantea de imaginarios modernos y modernos suponen de Estados Nacionales la guerra de los Estados Nacionales y por otro lado en ese mapa figuran naciones y no naciones la Argentina la Argentina la Nación pero está acá en Fórmula Chucón Camchata que le sumamos a la primera así como el mapa por un lado es el mundo y por otro lado son los mapas del siglo XVI por un lado plantea la escala de la lucha mundial de Estados Nacionales y por otro lado una época de regiones previas al Estado Nacional o sea un imagino moderno y premoderno a la vez a la vez me ha interesado mucho mucho porque además leí un poco sobre la guerra leí sobre la cuestión de los juegos de guerra y una de las cuestiones que es la discusión de los distintos que siguen en un juego de guerra es la misma discusión que se plantea en la guerra que es ¿qué lugar se le va a arrasar? que es una discusión de los que cuestionan al ajedrez y el ajedrez está concretamente y nace concretamente de la guerra de hecho lo que hay es un ejército por eso está la caballería las torres eso es un ejército los soldados adelante los peones pero forma más avanzada de los juegos de guerra cuestionan el ajedrez por dos cosas primero porque plantea una situación de paridad casi total salvo que de las blancas en principio cualquier otro o difícil preferiría jugar con una niña gracia pero plantea una situación de paridad tres objeciones recuerda que le dije primero la situación de paridad que nunca se verifica segundo la falta de secreto uno ve todo lo que el contrario hace no sabe lo que piensa esa es la parte secreta no sé qué trama no sé qué planea pero puedo ver todas sus fuerzas y la tercera que falta la sal entonces muchos dicen no cómo vas a correr un juego de guerra sin azar si la guerra de la sal es decisiva y este se juega con dados ese componente de estrategia y a la vez en el momento es lo que digan que es azar me gusta también que es un juego pues yo soy piratista que es un juego que defiende la vos no podés perder un país no en realidad no al revés es menotista vos no podés perder un país atacando yo como guillardista cuestiono eso no podés perder atacando porque siempre tenés que atacar con una ficha con una 1 menos de 2 de la ficha que tenés ¿se acuerdan? vos no podés perder un país cuando atacás hay una especie de fuerza en el ataque que tampoco corresponde estrictamente a la guerra en la guerra no es a razón de cláuseles que es que la guerra la desencadena el país atacado cuando responde en realidad es el país agredido el que decide la guerra esto parece como un capricho casi un lugar común y sin embargo explica todo Malvinas explica Malvinas vamos a hablar de esto el jueves pero explica Malvinas que es que la guerra empieza cuando Inglaterra dice vamos a ir o empieza el lunes de abril no es un desastre o sea tienen cláuseles y parece bueno si no contesta claro pero no la guerra en Malvinas encuentra esto la guerra la decide el bando defensor el bando agredido lo que pasa lo que pasa es que lo que pasa es que el Cicco Atentinos tiene como dato excepcional desembarcar en un lugar donde no había enemigo igual tiene una baja que es el capitán que tiene una milonga y todo no había enemigo todavía o sea había un destacamento casi policial en Malvinas creo que si todavía no llegó el enemigo ya tenemos una baja pero en ese punto no hay guerra el 2 de abril este avala también la legitimidad del ataque que ataca no puede perder puede perder de conquistar no puede perder lo que tiene en eso ensalza la ofensiva a mi eso no sucede como ven el fruto lo favor es otro ataque es otro ataque que le gusta más fue lo mismo muy difícil se jugaba con negras sin duda porque le gustaba contraatacar no sé por qué el defendido el contraataque quizás no vamos con el fútbol en la pérdida es tan digno el contraataque visualmente la idea es que los tipos defensivos no van a respetarlo el contraataque quería escribir digan no me van a decir nada ustedes no me hablan pero quería escribir un artículo habláselo con dentro para afuera no estoy haciendo nada quería escribir un artículo sobre el contraataque no me animo porque está el problema de la contraofensiva de Montoneros que es un asunto muy delicado pero si una recuperación del del contraataque por eso quería averiguar bien por qué bovificio quería jugar con negras los goles del contraataque son los goles de un luchado de Alemania en la final porque avala una especie de componente ascético si me permiten no es una exagerada que es valerse del deseo del otro lo pensé en un maravilla Martínez no es que me parezca una maravilla pero pensemos en Loche que es el golesador que provoca en el otro el deseo de atacar y la idea estrictamente moral porque yo siento esto es moralista como ya me han notado de que todo deseo nos debilita entonces el que domina la escena es el que hace desear al otro el golesador que baja la guardia suscita en el otro el deseo de pegar un deseo más bien enseguecido y justamente porque el enseguecido se convierte en debilidad y gana contraatacando el equipo que se repliega y deja que el otro se se o sea no hace desear y la idea es que el deseo nos debilita el que contraataca contraataca sobre la debilidad que el deseo produjo en el otro en el bolseo funciona en el fútbol funciona en la historia que hablamos de los principios y en la guerra se vuelve por eso hay un problema de usted yo no quería meterme en un tema tan delicado pero yo diría que es más las propietas eróticas ante todo ante todo hacer desear hacer desear como si uno no deseara porque si no es obviamente la opción suprema es la de futeria que en argentina ha tenido un desarrollo muy muriado que es un movimiento que corresponde a la guerra de guerrillas como vamos a ver mañana que es aparecer y desaparecer que es acá tenés de cero y cuando vas no está más ese juego hacemos un descansito retomamos Foucault y pasamos a la segunda parte que es el mundo de lo popular violencia y lo popular para dicha o de dicha o de dicha o de dicha y vos vas paganando paganando lo pasamos acá hay presente una tripela que no tiene la mano ni la esperanza de dos dos tres a dos no nada no hay la manera de esperanza de nada no mencionaremos Amazon y no no algunas menciones ¿eh? Foucault sí ¿qué decían? ¿de el cómputo? ¿de el chacín? bueno las críticas de Foucault a la medicalización nos pondría más de un lado de central frente a la cosa del tratamiento de este todo ¿de ese cuadro? todos los dispositivos de medicalización del cuerpo y la normalización y la patologización del cuerpo me va pero bueno veanlo veanlo ustedes una hipótesis dice Foucault los fenómenos de antagonismo de rivalidad de enfrentamiento de lucha entre individuos grupos o clases pueden y deben ser regrupados dentro de aquel mecanismo general de aquella forma general que es la guerra además deberemos preguntarnos si las instituciones militares y en general todos los procedimientos puestos en acción para hacer la guerra no son directas o indirectamente que de algún modo inútil de las instituciones políticas bueno la misma dirección siempre hay otro aspecto clave que lo que dice Foucault plantea en términos de estatalización de la guerra como parte del desarrollo de la comunidad esas fuerzas de guerra esto que si les interesa aparece también trabajado por que es como la guerra es primero una fuerza diríamos romántica y regular y hay un proceso histórico de estatalización de la guerra o sea el aparato de estado incorpora la fuerza de guerra que a la vez es sugerne dice Foucault ¿qué dice este discurso? dice que contrariamente a lo que sostiene la teoría filosófico-fulrídica el poder político no comienza cuando cesa la guerra la guerra nunca desaparece porque ha presidido el nacimiento de los estados la ley no es pacificación porque detrás de la ley la guerra continúa endureciendo la guerra es la que constituye el motor de las instituciones y del orden la guerra es la cifra misma de la paz perspectiva que termina de remunerar esta segunda vertiente contra las primeras posiciones que planteamos una última cuestión y que va a tener que ver con los discursos con el lugar que Foucault le va a asignar a los discursos en el paradigma que va a almaciar por poner un caso quedó claro ¿no? de la violencia y el conflicto frente a la racionalidad del intercambio comunicativo Foucault otra vez plantea la perspectiva contraria es decir la premisa del carácter fundador de la guerra aún en un carácter fundador para el discurso en la medida en que los discursos no van a entablar otra cosa que relaciones de poder de luchas de poder los discursos desde esta perspectiva no se van a relacionar en términos de una universalidad que propicie el acuerdo y el consenso los discursos luchan no solo dicen las luchas no hablan de las luchas luchan los discursos no dicen las relaciones de poder entablan relaciones de poder además dicen relaciones de poder pero entablan relaciones de poder por ende también la guerra es fundadora de discursos también la guerra imprime una lógica agonística y de conflicto y de lucha sobre los discursos que ya lejos de ser la herramienta que propicia una desactivación de la violencia en favor del acuerdo y del consenso va a ser otro espacio de lucha y de guerra dice su poco esto es así porque la guerra es justamente el punto de partida del discurso la condición de posibilidad de la aparición de un discurso histórico y la referencia y el objeto del cual se ocupa un discurso en suma la guerra es aquello a partir de lo cual el discurso habla y al mismo tiempo de lo cual habla habla de la guerra parte de la guerra hace la guerra en la misma dirección la historia la historia como organización del campo histórico político introdujo la idea de que estamos en guerra y que hacemos la guerra a través de la historia aquí no se trata tanto de la ideología sino de una táctica discursiva táctica discursiva de un dispositivo de poder saber que justamente como táctica puede ser transferible y se convierte así en la ley de formación de un saber y al mismo tiempo en la forma común del combate político la política en términos de combate y una lucha trabada también por medio de discursos esto pues esto es cuanto a la violencia pero yo le proponía dos líneas de consideración el eje de la violencia por un lado y el eje de lo popular por el otro donde partiríamos también de una premisa a discutir o a tomar en cuenta pero para previsarla que es la premisa que supondría que la condición social que dio popular es la exclusión si uno piensa por ejemplo en lo planteado de Jair Bastín en el ensayo sobre el papel si digo nosotros nos hemos conocido hoy aunque ya hemos comentado algunas ingenieras yo ustedes no me han dicho nada pero si yo siento o menciono o algo si lo tienen si no lo tienen si no tienen idea si les interesa si quieren saber si quieren pregúntenme porque si no yo no tengo manera yo menciono elementos que me parece que permiten entender por donde está haciendo el razonamiento por ahí todos han leído Bastín si no me dicen yo sigo pero Bastín es un teórico ruso que trabajó la cultura popular trabajó Ravelet y a través de Ravelet la figuración de la cultura popular en la edad media y el renacimiento con un concepto de carnavalización que tuvo mucho impacto en la crítica literaria hasta podríamos decir que es demasiado impacto Bastín señala la carnavalización como un rasgo de la cultura popular justamente de la edad media y del renacimiento y la crítica literaria a veces transfirió ese concepto para pensar que por ejemplo el corso de la avenida de Mayo en Buenos Aires también escuadraba en la caracterización de Bastín y no es necesaria pero me interesaba marcar justamente porque Bastín está pensando en un contexto previo a la modernidad como que sí aparece la idea de lo popular como lo excluido lo otro del poder la contracara del poder la contracara de la cultura oficial o sea o sea que aquí va a haber la cultura muscular en lo bajo contra lo alto en todos los espíritus la cultura baja contra lo alto también en el cuerpo es el extraordinario de análisis que hace de la cámara porque también eso va a tener que ver con las partes bajas del cuerpo frente a las partes altas más nobles del cuerpo el mundo de la risa contra el mundo de lo serio el mundo de lo profano contra el mundo de lo sagrado y la idea es que la cultura popular da vuelta invierte los valores de la cultura oficial en eso consistiría justamente la carnavalización donde hay un rasgo una escena del carnaval de la edad media y del nacimiento donde Bastien de alguna manera constece esta idea que es el coronamiento del bufón como rey ese día en esos días el bufón es el rey ahí donde la risa el holoteco ocupa el lugar el rey o el papa en ese sentido una inversión carnavalesca de valores que no deja de confirmar que la cultura popular insisto es lo otro del poder político del poder religioso lo otro del mundo oficial en ese sentido decía la premisa de la exclusión de lo popular la idea que hay una esfera de poder insisto política o religiosa el rey el papa y lo propio de la esfera popular del mundo popular es verse excluido de esa esfera pero por eso señalaba contra un cierto abuso del partirismo no es que yo no sé ni un violencia literaria no es que las nociones teóricas no puedan llevarse a otros árbitros o que no puedan ser estimulantes para pensar otros objetos lo son pero con los cuidados y las premisas del caso las prevenciones del caso uno puede ver el componente carnavalesco fuera de la edad media de nacimiento pero también siempre atendiendo a que Martín planteó ese enfoque en ese contexto pasó algo parecido con el flaner en Benjamin para los benjaminianos presentes que en un momento de euforia benjaminiana todos los personas que caminaban en una novela del flaner y es raro que en una novela en un momento alguien no camine de un lado al otro pero en un momento se cae uno que va de acá para allá siempre el flaner como si el flaner no tuviese una condición de un modo muy específico de desplazarse y de modernidad pero decía por eso lo que mantengo aquí como una huella o una marca de este mundo popular anterior a la modernidad es justamente este rasgo de exclusión porque me parece que ese dato nos permite ver hasta que punto la constitución de los estados nacionales operan una inclusión de lo popular o sea que si hay algo que podemos ver en el proceso moderno de conformación o constitución de los estados nacionales se constituyen por dominación de la burguesía por lo tanto en tanto que el proceso que afianza la dominación de la burguesía los sectores populares no van a ser incorporados en el plano de igualdad de la sociedad libre como esta que estamos esperando como esta que estamos esperando de un momento para otro por supuesto se está sobre todo en Rosario claro en Rosario empezamos por supuesto por supuesto que son sociedades de dominación el aspecto decisivo es advertir hasta que punto esa dominación opera por inclusión y no por inclusión opera por inclusión yo digo hay inclusión de los populares que hablan como cuando se dice la inclusividad social para la cultura de la sociedad estoy diciendo que lo propio de la constitución de estados nacionales es que su modo de dominación opera por inclusividad y no por inclusión por lo tanto asistiríamos a un proceso de incorporación real y simbólica ¿no? social e imaginaria del mundo popular de hecho si uno piensa concretamente en Gramsci cuando Gramsci plantea la idea de una cultura nacional y popular me parece que hay un punto delicado en los términos gramscianos sobre todo desde la Argentina de los nacionales para decirlo así resumidamente ahora que en la Argentina es casi toda peronista y para siempre ¿no? es como redundante porque la tendencia no es yo no soy peronista pero a veces me lo voy a cantar yo lo soy es inevitable pero quiero decir la noción de nacional y popular en Gramsci la exigencia de Gramsci para el caso italiano de impulsar lo que define en términos de cultura nacional y popular no es una reivindicación en los términos del populismo justamente no es estrictamente una reivindicación digamos la bandera de lo nacional y popular como bandera propia porque como marxista digamos esos términos son insuficientes sino más bien el reconocimiento de la cultura nacional y popular como forma de dominación lo que pasa es que Gramsci lo que detectaba y lo que reclamaba en términos de la necesidad de consolidar una cultura nacional y popular en Italia era que Italia como país europeo venía muy atrasado respecto del proceso de constitución de estados nacionales de Inglaterra Alemania Francia en ese sentido había en Gramsci un reclamo de afianzar y fortalecer una cultura nacional y popular porque lo que él veía era que los sectores populares italianos pasaban a ser lectores de otro tipo de consumo de literatura popular que no era nacional pero no era una reivindicación ni nacionalista ni populista en el sentido más como el gobierno de término porque esa necesidad de afianzar una cultura nacional y popular la planteaba Gramsci sin nunca pasar por algo que es un dispositivo de dominación burguesa solo que en Gramsci aparece una noción de dominación mucho más sofisticada con la noción de hegemonía también que es la que permite reaccionar hasta qué punto la dominación opera por inclusión y no por exclusión dos aspectos claros uno que opera por inclusión y no por exclusión segundo que para ser verdaderamente eficaz precisa contar en alguna medida con el consentimiento de dominación una idea que no está tan lejos de algunos planteos de Michel Foucault cuando Foucault dice si el poder fuese solo represión si el poder solo dijera no si el poder fuese solo impedimento no podría sostenerse el poder justamente su eficacia del poder radica en su positividad no es que no tenga negatividad pero no es solo negatividad o sea reconocer el carácter productivo del poder el poder produce deseo produce deseo pero solo la prohibición o la tachadura del deseo la represión un paradigma que homologa poder y represión el poder también produce deseo me parece que no está tan lejos de esta tensión de consentimiento de la noción de dominación de Gramsci en términos de hegemonía donde el dominado consciente consciente con S no consciente con C inconsciente con C consciente con S en el sentido que parte de la dominación consiste en lograr la adhesión del dominado al propio régimen de esa misma dominación en ese sentido hay una cultura nacional popular como forma de dominación que opera por inclusión del universo popular y no como exclusión pero como pivotea lo consciente y lo inconsciente porque si querés el marxismo diría la inclusión de lo popular cuando lo popular no lo hace de manera consciente sino que está alienado y el peronismo diría lo contrario el santo tomamos acá suerte ese es el punto ese es el punto vamos a tratar de plantearlo sin gole si es que no se nos sabe y decimos no quiero bueno pero digo entonces decimos como el para vos porque claro en el peronismo diríamos está el paradigma de la exclusión ese es el paradigma de la premisa de la dominación por exclusión el país para pocos el país de la oligarquía que es verdad es verdad también también el país de la oligarquía etc pero también la idea de que dominar es excluir entonces el país para pocos que deja fuera a las panzas a la gran masa del truco vamos a citar por lo tanto la gesta de reivindicación la gesta peroneana de reivindicación etc su movimiento de inclusión incluir al excluido incluir al excluido a nivel digamos material y simbólico por así decirlo reivindicaciones derechos lo cual tiene una cuota de verdad importante una cuota altísima 24 cuotas sin interés sin interés de clase exactamente que es efectivamente de derechos vacaciones hoteles sindicales para que también también el pueblo pise la historia de marzo si ay quizás me ha parado de ver pero no deja de responder a la idea de eso dominación es exclusión reivindicación es reivindicar es incluir incluir al excluir bajo el otro paradigma que es anciano lo que pasa es que me parece granja ha sido citado peronianamente por eso lo traigo a colación que son las banderas de la nacionalidad popular granjiana como si fueran estas y no son estas que es a partir que bueno lo que estoy planteando que la dominación incluye por supuesto que hay exclusiones concretas la visible postergación del acceso a las clases populares a la UDI que me está exclusión que a mi personalmente me llene mucho pero la dice mi es erróneo identificar combinación con exclusión en el sentido de postergación el paradigma bastiniano en el mundo de la corte y afuera ha excluido el pueblo los estados nacionales justamente operan un proceso fenomenal de inclusión obviamente no inclusión a la riqueza a los derechos etc pero si es un fenómeno de inclusión y que constituye una identidad nacional con un componente popular decisivo entonces a mi criterio es preciso incluso más preciso que lo otro advertir el modo de la dominación en la inclusión porque plantea nacional popular y justamente la inclusión en lo nacional implica una neutralización de la conflictividad de lo popular porque obviamente la inclusión es desactivación del conflicto pero la desactivación del conflicto es intervenir en el conflicto no estoy hablando de la pacificación que es básicamente neutralizar la tensión de lo que los marxistas armarían lucha de clases en términos de la constitución e integración de un nosotros de base nacional por eso el marxismo no es tan simple como esto si no es que cuando vos decías esto yo pensaba que ese nosotros se conforma en referencia a un ellos es decir el nosotros del peronismo se conforma en base al enfrentamiento a una oligarquía entonces no entiendo ahí donde está la desaparición del conflicto si bien Perón en la comunidad organizada planteaba la armonía entre las clases finalmente lo que genera el peronismo me parece es una agudización de ese conflicto estoy de acuerdo porque incluso esos son mis momentos peronistas ¿ves? a mi me resulta casi imposible no entusiasmarme frente a los enemigos en un punto en los términos que están planteando los representos de violencia funcionan exactamente que me puedo plegar solo a la dimensión antagónica a ninguna de sus definiciones por la positiva ninguna ninguna ni creo de ninguna pero a casi todas sus definiciones de antagonismo sus antagonismos me encantan y ninguna de sus positividades me es pensuada porque es cierto que es frente a la oligarquía etc denunciada como falsa argentinidad para resumirlo la idea lo que en ciertos debates se puso en sur en Borges el falso argentino que en realidad es un europeísta que viene a Europa y desconoce la verdadera argentinidad en esa verdadera argentina nacional y popular va a haber una integración yo dudo de esa misma integración o digamos desde esta otra perspectiva hay que dudar también de esa integración a mi criterio en el sentido de que todo paradigma nacional incorpora a lo popular para disolver conflictos de clase y desplazarlos a otro plano de otra edad ¿si? que es el otro de la nación tan simple como eso tan simple y tan complejo que en un punto es ¿dónde ponés la guerra? o sea si desplazamos el paradigma de la concordia de la integración etcétera es ¿cuál es la autoridad? de la guerra y por lo tanto ¿cuál es la constitución? del sujeto colectivo porque el proceso de constitución de todos los estados de nación es el peronismo en el caso argentino proviene del siglo XIX contra lo inicial del peronismo es que revise y reformula esa tradición o sea es antiliberal pero en un punto se tiene que remitir a la constitución de una identidad nacional de fundamento popular que proviene básicamente de la generación del 37 o sea de los románticos el romanticismo no es sino la expresión estética de esta necesidad social ideológica y cultural de la integración de la popular integrar ¿si? integrarlos a un nosotros que supone neutralizarlos como amenaza de clase para constituir un nosotros que permite integrarlos frente a otro otro que va a ser Europa los europeístas la la unidad que está reteniente pero siempre como es tranquilizante la idea de que no están al servicio de los verdaderos intereses de la patria entonces la patria la integración a la patria de los sectores populares muestra avalaría la premisa de dominación por inclusión frente al paradigma de los reivindicamos porque los incluimos la vieja argentina liberal los excluía y nada madrina los incluye frente a la idea de la dominación insisto si uno salta del contexto el ambiente del nacimiento bastiñano premoderno bastiñano a una noción como la de Gramsci de lo que es un Estado-Nación queda claro que la dicotomía no es inclusión-exclusión ningún Estado-Nación formula una exclusión de la esfera popular al revés resuelve su inclusión pero resuelve su inclusión para la dominación entonces la dicotomía ya no es inclusión-exclusión sino correrse de ese eje para plantear formas de la dominación sin pensar que dominar es excluir porque queda claro que la generación del 37 los fama Echeverría a mí me parece que el texto para el lenguaje con eso es sin dudas el matadero el matadero es ese no puede ser el acta de la fundación de este problema en la cultura argentina el facultad de los ambientos en el también porque por un lado la conciencia de estos letrados románticos de la necesidad de la inclusión en un punto lo que Gramsci dice es que en Italia no se terminó de lograr aquí lo logran la generación del 37 que es la inclusión de una dimensión de lo popular lo que va a ser el aparato de Estados bajo el modelo nacional popular medio minuto medio minuto para la gran materia porque el matadero de Echeverría lo plantea como conflicto porque efectivamente no hay un Estado de Nación consolidado el problema es Rosas nosotros el mismo va a dar cuenta de esto pero en ese punto tiene razón Echeverría que en el posibilidad de constituir hay un Estado de Nación entonces la tensión es la evidencia diría dada por la sensibilidad romántica de la necesidad de la inclusión del universo popular al imaginario de una identidad nacional y por otro lado la evidencia de la amenaza de la violencia porque en realidad yo planteé digamos metodológicamente dos líneas la violencia y lo popular pero el problema es la violencia que es la violencia popular en el matadero aparece ese conflicto con una nitidez tremenda que la valoración entre otras cosas estética simbólica estética propia del romanticismo es decir la necesidad de reconocer la peculiaridad de la idiosincrasia y a la vez el espanto de la amenaza de una violencia que nos puede dominar ese problema pero ese problema se resuelve perdonen perdón que adelante porque en el primer paradigma ese problema se resuelve destruyendo al pueblo y eliminando la violencia modelo Arendt como modelo Carles que es la civilización se va a construir civilización para decir la voz argentina se constituye destruyendo los otros populares y neutralizando la violencia eliminando la violencia y suprimiendo la violencia pero si tomamos el segundo paradigma la violencia no es aquello que el orden social va a suprimir o a eliminar para constituirse como orden político lo hemos dicho recién está esta otra vertiente que vivimos coronada en Foucault la política como continuación de la guerra por otro medio por lo tanto lo que van a hacer con esa violencia no es neutralizarla sino asimilarla y a la parte de esa asimilación la operación de clase con los sectores populares no es su exclusión en el sentido premoderno sino su inclusión ¿dónde escribe la literatura argentina esa historia? en la agrocheca en Martifierro que por algo son metros clásicos Matadero Facundo Martifierro ¿dónde escribe la literatura argentina la historia de la inclusión de lo popular no por medio de la supresión de la violencia sino por medio de su dominación ¿de Martifierro? no es la eliminación de la violencia cuando digo dominación de la violencia no estoy diciendo eliminarla estoy diciendo poder manejarla o sea hacer del delincuente un soldado documentamos hace un rato que ah no lo comentábamos cuando venimos para acá el curso empezó ya nada es eso ¿cómo hacer? primero en la parte de la denuncia en el 72 1872 ¿cómo se ha hecho de un trabajador de campo delincuente? porque como sabemos Sanfierro lo hacen hacerse delincuente como Morelia lo fuerzan a la delincuencia mi hijo es fanático de hormiga negra en cambio porque dice de hormiga negra era malo de por sí nadie lo hizo malo no es que le cometieron en justicia y lo forzaron a la violencia y a la maldad era malo era malo yo de chiquito era malo malo genuino entonces por un lado es ¿cómo al peón de campo se lo hace delincuente? pero después el martín Fierro pone en escena exactamente este problema ¿cómo hacer del delincuente un soldado? es decir ¿cómo hacer de esa violencia desfasada ingobernable indómita que es la violencia del matadero que es la violencia del matadero la violencia que se desborda que desata muerte como pasa con el indio con la muerte del indio en el matadero ¿cómo hacer de eso una violencia regulable manejable que se puede encender o apagar activar o desactivar direccionar orientar entonces juntamos las dos líneas de la discusión violencia popular violencia eterna popular violencia popular el orden social no se establece por medio de la supresión de esa violencia popular la exclusión de lo popular y la eliminación de la violencia sino por la incorporación de esa violencia popular al aparato de Estado ¿cómo se llama eso? tierra sí perdón en tu segundo paradigma dentro de las clases populares ¿dónde dejas a los poderes originales? super interesante ¿por qué? super interesante como siguiente justamente esto es la evidencia de que la inclusión es una forma de dominación la inclusión es una forma de dominación lo muestran la prefiero por eso la diferencia no es el paradigma pero ahorita que es ahora nos vamos a incluir insisto en que queda claro que también hay una serie de instrucciones a reivindicar etcétera que vayan a Mar del Plata o pobre tal sí pero digo como ciclo de proceso de conformación de un Estado o Nación no había habido una exclusión había habido contradicciones sociales en términos de dominación social pero había habido una dominación por inclusión lo que Graham se llama nacional popular insisto que es dominación por inclusión hay todo y no vamos a decir por qué en la medida en que esa inclusión se pone consentimiento hay se produce se verifica lo que en términos marxistas deberíamos llamar alienación que es en la medida en que esos sectores populares a verse incluidos en la argentinidad se constituyen y se reconocen en el nosotros de la argentinidad están reduciendo de hecho a un nosotros más verdadero que es su condición de clase es decir paradigmas de la identidad nacional como neutralización de vivo ni siquiera neutralización de vivo de un verdadero de nosotros porque el internacionalismo de ustedes de los marxistas no es un internacionalismo de la fraternidad sino que el nosotros de clase atraviesa las naciones no es fraternidad fraternidad de clase no lo curioso nada entonces es la discusión de ese tipo de ese nosotros que supone una exclusión una, perdón una inclusión de la dominación te incluyo a un argentino el martifero lo muestra muy bien porque junta la incorporación de lo popular el mito gaucho con la incorporación de la violencia que es que a los soldados todas las naciones modernas han producido algún tipo de fabulación burguesa de una identidad de base popular generalmente sublimado pues quiero decir básicamente simbólico sin ninguna correspondencia con una reivindicación real sin ninguna correspondencia con una inclusión social real sino esa de inclusión de inclusión y valorización simbólica pero que decisiva para constituir la identidad nacional porque la identidad nacional siempre tiene un soporte de una particularidad y esa particularidad es lo que es que están los románticos por eso es que la historia en ese sentido empieza con el chelarría con la gimnasia la 37 son los románticos los que rompen con el paradigma de la pura universalidad iluminista y van a reconocer la necesidad de un anclaje en una particularidad local esa particularidad va a estar dada siempre por lo popular y la incorporación de lo popular al paradigma de la universidad bueno, che gimnasia es importante porque tocan cocina porque le ganaron al gimnasia no, no es que le ganan a la le ganaron al puntero eso no tiene ninguno de los campeonatos en el comienzo eso es usted sobre todo si gimnasia juega antes juega viernes decía reconocer que hay dominación en la inclusión nos corre el eje que ya no es la dinotomía inclusión-exclusión es que clase de inclusión y a qué clase de nosotros ahí donde los estados nacionales constituyen un esencialismo imaginario en algún tipo de origen que tiene la marca popular popular aparece una decisión que en el caso objetivo tiene esta particularidad que los negocios por la que vos planteabas ¿cómo se llama el estadio del DF donde se jugó el mundial ocho y el cero ¿cómo se le dice a la selección los muazzos cuando se cagan a patadas y corren como los en Colo Colo tiene el Colo Colo de Chile tiene un ¿cuál es la única bebida del mundo que le gaga a la Coca-Cola? la Inca-Cola la Inca-Cola en Perú no sé si no han bebido es un viaje de ida que además no es cola porque esa amarilla es tiene bueno ahora toma un gusto a chicle que ni el chicle tiene el color de una de un examen de olina pero no se siente bien y a la vez no se puede y es la única bebida que le ganaba el único lugar de la Coca-Cola que no era la gaseosa más bebida era el imán que perdían con la Inca-Cola no la compraron se puede ver que hay un coche compró la Inca-Cola pero se llama Inca-Cola suena un poco a parodia pero la verdad es que se llama Inca-Cola entonces si uno dice esto es una reivindicación bueno no si uno anima o sea prácticamente ese sector de la población que uno advierte como de origen indígena la pasan peor casi siempre igual que los aztecas y los marcos pero no deja de ser llamativo ese momento de instrucción simbólica que es la constitución de la identidad nacional que reconoce en ese pasado indígena justamente un fundamento de la propia identidad el Estado nación produce esa inclusión esa incorporación de un horizonte popular que define una particularidad de lo propio es el proceso de todas las objecías que por un lado se remiten a universales también son falsos universales que si son los universales de la revolución francesa republicanismo soberanía igualdad fraternidad libertad pero la necesidad de articular eso con una particularidad que generalmente se nutre juntamente de esos mitos de origen que marcan una particularidad en la identidad el caso argentino tiene este rasgo que es que optó por el gaucho y no por los signos la opresión es la misma digo la opresión es la misma en el sentido de construir un universo simbólico de mitología popular e incorporarlo o sea Martín Fierro resuelve el dilema del matadero que hacemos con estos forajidos que hacemos con esta violencia que hacemos con la violencia de los forajidos que es lo perturbador en el matadero del ceder día que esa violencia tiene respaldo estatal no del estado nación pero si del estado del gobierno de Rosas eso es lo desquiciante el estado tiene que dominar esa violencia y en el matadero lo que aparece es que el estado rosista viene a dar fuerza de estado a la imposibilidad de dominar esa violencia que se le depurra todo el tiempo como un estado que se deja impregnar por lo indómito de la violencia popular porque lo que tiene que hacer el estado es dominar esa violencia ahora dominar es incluirla porque la política es la continuación de la guerra porque el orden político se funda en la guerra no en la supresión de la guerra si tu mamora se lo va a vertiente entonces a Martín Ferro no se lo vuelve pacífico se le enseña a pelear contra lo que ocurre y ahí es una cosa muy clave la segunda parte la vuelta de Ferro es de 1879 el año de la campaña en el desierto de Roca entonces la cultura argentina resuelve este imaginario de guerra que es la guerra del Gaucho contra el indio siempre de nuevo con esta costumbre que es típica David Piñas lo señalaba es un modo de esencialización que decía en el indio como si hubiese sido uno solo la guerra contra el indio tú me unías quien es un ejército y un indio lo simple ahí se ve exactamente ese punto que es el modo en que la identidad nacional argentina en el momento de constituir esa mitificación de una base popular decide negar su propia su propia posible transición indígena frente a lo que hemos visto en todos los demás países de América Latina cosa que perdura hasta hoy en gran medida sea la Patagonia casualmente o no tan casualmente pero digamos todo lo que reaparece en el peronismo como los cabecitas negras los cabecitas negras aquí habría que atribuir o adjudicar lo negro de los cabecitas negras lo negro le viene de qué de la indígena no asumido tampoco por el peronismo entonces es interesante porque la cultura cristina eliminó esa inclusión posible en la consagración del gaucho o sea que la inclusión simbólica de la violencia popular se haya operado por medio del gaucho supuso que no se iba a operar por medio de la inclusión del pasado indígena por eso Martín Fiano es tan interesante el ejemplo que estrena para luchar contra el indígena pero también me parece que la violencia de la indígena es una violencia una violencia sustanza digamos que escapa inclusive que está más allá de la violencia salvaje entonces es una violencia eliminable que debe eliminarse extinguirse y eso creo que también se ve en un arte impiedro en la vuelta el indio es un animal es un animal salvaje digamos y por eso es legítimo exterminarlo de hecho fierro en el mal porque la literatura ha decidido un algo así quiero decir es efecto de una narración porque si Martín Fiano pasa eso en una excursión a los sitios de Mancilla no pasa eso que por un lado es un clásico por otro lado es un clásico infantil o sea que es como un clásiquito no es un texto central del campo pero uno podría decir ¿qué habría pasado ser textos sin materializarlo para niños y una excursión a los sitios de Mancilla es el texto canónico del siglo XIX argentino ¿habría otro lugar? no tendremos esa percepción no tendremos esa percepción de que con esa violencia no se podía hacer nada la tenemos porque el canon es el que es ¿no estaríamos a cerca mansilla de la cuestión de acuerdo de consenso a diferencia de la campaña de Roca digo y por eso no es el clásico no es la extensión de la guerra no es un texto que convenga al cabo que además reconoce que hay civilización en la barbarie y barbarie en la civilización no es un texto que pueda manejar un estado hecho por la guerra no es un texto sin duda porque aparte lo interesante es que mansilla va con esa expectativa o sea mansilla lee el facunto y va y cuando va ve que no que no funciona que no funciona si si la opción del imaginario de nuestra identidad nacional no es como lo que empezamos diciendo sobre ese partido cuando yo digo si la narración colectiva la narración histórica hubiese fundado una identidad colectiva con Moreno como padre fundador el paradigma de la identidad sería otro ligado a una nación fundada en la lucha ideológica no es la guerra no es la guerra militar no es la guerra del soldado del mismo modo si se hubiese dispuesto que nos leyéramos en clave mansilliana no tendríamos la idea que pero con la violencia de los otros no se podía si o si se puede pero solo por la indignación se puede por la indignación exacto ahí si hay exclusión ahí si hay exclusión pero además ahora hay exclusión porque se opta por otra inclusión no es que hay exclusión porque el modo de la indignación es excluir se opta por otra inclusión que es la del gaucho y es interesante como Martín Fiel nos muestra como una inclusión exige resolver a la otra como exclusión que es además la violencia ¿a dónde dirige Fiel o la violencia? ¿a quiénes mata? a otro gaucho a un negro o sea no es víctima de la arbitrariedad del Estado entonces mata a un policía y después mata con él no mata con él pero mata que está peor que él o igual te mal que él y el policía se le une se hace bien es plus a la vez hay otra cuestión de cómo funciona esta exclusión con el billete de 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 cien roca roca no mató a nadie la columna de roca no es que era buena no encontró a nadie la punta es que fue a buscar estaba reservado pero la patagonia no se ha quitado es muy grande muy ventosa entonces la verdad es que no encontró a nadie pero hay otra forma de la exclusión simbólica bueno ahora estamos hablando de cómo construimos cómo contamos un pasado para construir una identidad el relato del genocidio pongámonos varios el relato del genocidio también opila una exclusión que consiste en lo siguiente los mataron a todos en la incorporación a nuestra identidad de argentinos y una nación de la que mataron a todos los indios se obstruye la necesidad de un reconocimiento de origen indígena en el norte donde los mataron entonces raramente la reivindicación reproduce una exclusión en el Chaco morían como moscas en el quebracho en la explotación del quebracho ahora como dirían los marxistas morían en tanto que obreros en tanto que obreros no en tanto que indígenas lo mataba la burguesía pero la hipótesis del exterminio la premisa repetida del exterminio produce un exterminio simbólico reproduce el exterminio simbólico que esto no hubo un exterminio total por eso no hay más que hacer un viaje al norte no es más que ver en Buenos Aires lo que es la patria 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 incito a la pregunta qué es lo negro de cabecita negra su origen indígena no ha asumido uno camina por Lima va tomando Inca Cora y ve descendientes incas no percibe eso como, claro vienen de los incas no, mira la gente de acá vienen de los incas y nadie, ninguno de nosotros piensa, vienen de los ona, vienen de los porque decimos los mataron a todos no los mataron a todos diciendo los mataron a todos los suprimimos en un reconocimiento posible entonces es una especie de doble llave exclusión del propio aparato de estado que constituye una identidad nacional y popular con el indio como un mito popular o sea, hay inclusión, pero con el gamacho pero que es una segunda exclusión que es la exclusión es la denuncia de genocidio que si tomamos estrictamente la idea de que genocidio es una eliminación completa de un pueblo no, no, no en el norte no en el norte no entonces hay muchos sectores de la población que podría reconocer hoy ese origen preguntándose por qué hizo eso ¿por qué tengo la cara que tengo? ¿por qué tengo la piel que tengo? no lo reconoce no se reconoce en los totales o sea que se sintió la exclusión del origen la intención total y es la victoria porque insisto lo que no es una ciudad de gaucho yo soy judío hasta el mito de gaucho judío ha sido posible a niños judíos no estamos después pero en el norte no se genera con el sincretismo racial entre indio, español y entonces no digamos resuelve ese sincretismo resuelve la posibilidad de sacar a un niño de encima digamos el otro otra perspectiva además el de gaucho una vez que se lo eliminó también se lo cantó se lo cantó porque se lo había eliminado sí, sí efectivamente así la hoja el ciclo es clarísimo porque sabemos que fluían los dos hombres o sea que se se escribe también la domeneta la domeneta la razón completa que se miran el infierno y a la vez no deja de activarse por ejemplo desde el terrorismo la idea de que ahí hay una potencia recalcitante corrosiva don Lamborghini produce una literatura fenomenal pero de alguna manera con esta premisa que es todavía el paradigma de la exclusión que es a las letras borgianas digamos hay que venderle Gauchesca yo creo que no funciona así admiro muchísimo tanto los textos de la Borghini como los de León pero en términos de un proceso ideológico social creo que no funciona así funciona por incorporación y el primero que refiere la Gauchesca es Borges porque si alguien entendió lo que es la nación y el nacionalismo es Borges con una claridad absoluta y lo reescribe en dos escenas puntuales y muy concretas una la venganza del negro el otro excluido el otro y luego la relación con el Estado con la violencia del Estado porque el punto es ese el aparato decíamos en su co la estatalización de la guerra la estatalización del aparato de guerra o diríamos la estatalización de la violencia popular o sea no la premisa recapitulo ¿sabes que la cosa? ¡ah! seguimos definiéndome pero resumiendo no la premisa de un Estado civilizado para decirlo no sé que se constituye en la exclusión de lo popular y la supresión de la violencia sino un Estado que se constituye la incorporación de la violencia popular incorporarla insisto implica dominarla direccionarla ponerla a su servicio poder activarla o suspenderla poder aplicarla poder regularizarla poder disciplinarla que no es sobrevivirla porque la política de coordinación de la guerra es convertirla en una fuerza de guerra y de la izquierda hacerlo formar en Echeverría también está que no se puede desactivar esa violencia se arrepiente digamos de esa violencia que no puede desactivar el Estado era una broma que se terminó la muerte del joven al pueblo el escándalo del matanero como decía es que el Estado se pliega esa violencia la activa como indómita cuando se funció esto por eso no hay Estado nacional por eso la generación del 37 comprende que no puede haber Estado nacional con Rosas pero a veces el Estado está presente ahí en el matanero está la casilla de cobro de impuestos sin una función estatal adentro el matanero del juez el que intenta pararlo es el juez y no puede o sea hay una presencia estatal y no lo puede dominar por eso no hay Estado ahí pero el problema está ahí ahora insisto dominarlos no es convertirlos en personas pacíficas que dialogan y consensúan porque ellos son soldados o sea un instrumento para la violencia del Estado bajo el paradigma cultural de lo nacional y popular porque en la medida en que el gaucho se convierte en soldado o sea fuerza de la violencia del Estado se corresponde con su mitificación de lo popular que es la identidad nacional o sea ahí está nuestra identidad nacional popular y de un modo muy extraño tengo que admitir que cuando me toca tristemente estar lejos de mi patria si yo con una figura de gaucho me parece que me habla a mí o sea me veo interpelado yo nunca vi un gaucho en mi vida no sé ustedes en San Antonio de Alejo me parece que una vez vi uno pero no estoy seguro si no era un hombre disfrazado de algo de manera de ser bien y si era un gaucho se había disfrazado de una especie de ingenia fortorica o algo que había un programa de Julio Marris y sin embargo algo ahí me interpela raramente porque efectivamente habla de la eficacia de esa identidad que incluyó lo popular incluyendo también su violencia para direccionarla como guerra que esa guerra fue la guerra contra el hijo que explica todo en alguna medida de la totalidad que el primer octro sea el indio seguimos mañana y el jueves Malvinas vamos a desarrollar un poco más y vamos a ver el caso de Malvinas y la dictatuta para el país que se pasa el fondo que se está en el futuro gracias